Ay, mi nena, te me libres de los malos ojos Que siempre puedo hacer lo que tú quiero Le pido así lo que te dé mi amor Ay, mi beba, te me libres de los malos ojos Son las estrellas las que te aconsejo Que el viento te lleve donde tú quieras Los angelitos te mando, te mando